¿Qué tal people? Segundo tutorial de Fallout 3, este será de cómo instalar FOSE en la última versión. Primeramente. Iremos a documentos. My Games. Fallout 3, y nos metemos al archivo Fallout. Buscaremos un archivo llamado. Binvalidate Holder Files. Tendrá el dígito 0, lo que haremos es cambiarle a 1. Y guardamos. En la descripción les dejaré 3 links. Fallout Anniversary. El archivo FOSE, y Command Extender. Para poder descargar debemos crearnos una cuenta en Nexus Mods, inicia sesión y descargas los archivos. El archivo FOSE deben descargar el que pone. Versión Beta Actual. El Command Extender, también lo descargamos. Luego de haber descargado los 3 archivos, debemos descomprimirlos con WinRAR o cualquier programa que descomprima. Cuando se haya terminado de descomprimir, pueden borrar los archivos RAR. Primero, nos meteremos a la carpeta Fallout Anniversary, y copiaremos todos los archivos, luego nos dirigimos a la carpeta Fallout 3. Archivos de Programa 86. Archivos de Programa 86. Este AM. Este AMAX. Common, Fallout 3 y pegamos los archivos. A mi me sale ese mensaje de reemplazar, porque yo ya tengo esos archivos en la carpeta. Luego de haber pegado, ejecutaremos el programa Parcher.exe. Y sigan las instrucciones. Ahora copiaremos todo lo que está dentro de la carpeta FOSE, y lo pegaremos de igual manera. Me aparece reemplazar, pero seguro que a ustedes no. Y al final copiamos la carpeta que está dentro del comand Extender. Y lo pegaremos dentro de la carpeta Data de Fallout. Y listo, ya tenemos Fallout 3 última versión con FOSE instalado. Suscríbanse y dejen su like sote, adiós.